Hola, bienvenidos a FisioOnline. Hoy os traemos unos ejercicios para aliviar el dolor cervical a través del método Pilates. Os presentamos una pequeña rutina, tanto para fortalecer las cervicales y evitar el dolor cervical, como para estirarlo y cuando tengáis un dolor momentáneo podamos aliviarlo. Entonces, vamos a pensar que hay dos tipos de dolores cervicales, así como muy sencillito, que es el dolor cervical agudo, que es la típica tortícolis que cuando uno duerme en mala postura se levanta por la mañana con esa molestia, que es un dolor en el tejido muscular blando. O el dolor cervical crónico, que es cuando ya hay una patología instaurada, cuando hay una artrosis, un desgaste, que ya es una cervicalgia crónica, que es un dolor que nos acompaña de manera continua. En el primer caso, si lo que tienes es una tortícolis, un dolor muy agudo, tienes que tener precaución, no te puedes poner a estirar como loco. Tienes que hacer ejercicios para fortalecer poco a poco y de estiramiento, pero cuando hayas pasado esos dos, tres primeros días iniciales con más molestia. A partir de ahí, tu propio fisioterapeuta o médico te recomendará que comiences a hacer ejercicios. Si en tu caso lo que tienes es un dolor cervical crónico, pues es el momento para empezar a trabajar, a potenciar y a estirarte con nosotros. Para esto hemos montado una pequeña rutina en la que te vamos a pedir que tengas cuidado al hacer los ejercicios, que no aumentes el dolor. Que veas primero los vídeos de los principios de pilates que tenemos preparados, que vas a ver en los comentarios, para que lo puedas integrar con el trabajo del todo el cuerpo, que es mucho más interesante y no trabajes solo focalizado en esa zona. Y por último, que hagas los ejercicios con el vídeo de fondo, tanto para poder seguir a Lara, que nos va a echar una mano que ella se va a prestar a hacer los ejercicios, como para seguir mi voz y que yo te pueda guiar en la rutina y así tengas un ritmo a la hora de practicar los ejercicios. Bueno, pues tenemos aquí a la compañera, a Lara. Vamos a comenzar. Ya está, como veis, apoyada en la pared y toda la rutina va a ser apoyada en la pared. Nos apoyamos de abajo a arriba de tal forma que el sacro esté apoyado, que la lumbar que tengo eco y las costillas queden pegadas contra la pared. Los brazos van a estar apoyados en nuestras propias piernas y tenéis que tener relajadas un poco las rodillas, que no estén bloqueadas, como en una semisentadilla, pero que os podáis permitir mantener la postura en toda la rutina. Fijaos que Lara tiene la cabeza apoyada atrás, ¿vale? Es muy importante que tanto las costillas como la cabeza apoye. Si vuestra cabeza no apoya, ponéis algo atrás enrollado, por lo menos para la primera parte de la rutina, ¿vale? Para la primera parte de los ejercicios, para que podáis tener esas cervicales sujetas contra la pared. Vamos a empezar respirando. La respiración de pilates, cogiendo el aire, abriendo grande las costillas pegándose con la pared y al exhalar vais a vaciar el pecho, cerrando las costillas y recogiendo el abdomen. Muy importante que se mueva la caja torácica. Cogemos aire, abrimos las costillas, que nos va a ayudar a liberar el tejido. Y exhalando, vaciamos pecho, cerramos las costillas y recogemos el abdomen. Vamos a poner nuestra mano izquierda en la parrilla costal derecha y seguimos respirando ahora ese pulmón, tomando el aire, abriendo bien la caja torácica en ese lado y al exhalar vaciamos el pecho, cerramos las costillas y recogemos el abdomen. Y cogemos aire, abrimos y exhalando, vaciamos el pecho, cerramos costillas, eso, desconectamos el abdomen. Una más. Cogemos aire, abrimos las costillas, exhalamos y vacía ese pulmón, cerrando costillas y arrastrando con la mano. Cambiamos de mano. Ahora, la mano derecha va al pulmón izquierdo y vamos a pensar en abrir esa caja torácica al inhalar y al soltar el aire vaciamos el pecho, cerramos las costillas y recogemos el abdomen. Y abrimos, en ese momento no empujo con mi mano, pero al vaciar sí ayudo y arrastro un poco. Suelto el aire, cierro las costillas, recojo y todavía una más. Cogemos el aire grande y exhalando, vaciamos el pulmón, cerramos las costillas, recogemos el abdomen. Ahora, ponemos cada mano en su caja torácica y repetimos la respiración. Es muy importante que esté libre la caja torácica, ¿vale? Porque si está rígida, difícilmente voy a trabajar normal con mi cervical. Vamos a abrir las costillas grande de nuevo, vamos a vaciar, cerrando costillas, ayudando con ambas manos, notando que haya movimiento. Solo una más. Cogemos aire, abrimos, exhalamos y respiro, vaciando el pecho y cerrando las costillas. Todo el ejercicio vamos a seguir trabajando muy profundamente la respiración y ahora vamos a empezar a empujar el cráneo contra la pared. Vamos a poner con las manos, nos vamos a buscar el musculito que tenemos a los lados del cuello, que se llama esternocleidomastoideo, ese músculo con el nombre tan largo y tan raro, que Lara se lo está palpando ahora mismo. Es como una cuerda que va desde abajo de la oreja hasta vuestra cabícula. Si lo podéis seguir, Lara, con una mano para que lo noten, ese cordoncito, ese es el músculo que estamos buscando. Bueno, pues os vais a buscar ese musculito con las manos y vais a coger aire y al soltar vais a empujar vuestra cabeza contra la pared intentando que ese músculo no se ponga en tensión. Tiene que ser un empuje, sobre todo al principio, muy suave y sin llevar la barbilla demasiado al pecho o hacia atrás. Vais a relajar cogiendo aire y al exhalar volvéis a empujar la pared y tocáis para que ese músculo no se tense. Y relajo, tomo el aire y exhalo y empujo la pared sin que se tense el músculo. Y relajamos, cogemos el aire y exhalamos, empujo la pared sin que se tense el músculo. Relajo de nuevo las manos a mis muslos, mantengo la relajación en ese musculito de ahí. Y vais a dejar que vuestra barbilla baje al pecho al coger el aire, redondeando sin despegar los hombros de la pared. Y al soltar el aire vais a levantar la cabeza vértebra a vértebra, como si de abajo a arriba pudierais imprimir las vértebras en la pared hasta que miréis al final al frente. Entonces, bajo la cabeza cojo el aire y cuando vayáis a levantar la cabeza al exhalar es como hacer papada, como exagerar. Llevar la barbilla al pecho para que se impriman una a una las vértebras en esa pared. Bajo la barbilla, tomo el aire. Si hay mucho dolor no bajo todo el recorrido, en cualquier caso no despego los hombros. Vamos, sueltas el aire, subo, vértebra a vértebra y hacemos una más. Baja la barbilla al pecho, toma el aire y exhala y levantas vértebra a vértebra hasta que quedes mirando al frente. Fijaros que la barbilla de Lara está en línea con su clavícula, está ahí, hacia el frente. Pues vamos a coger aire y al soltar el aire vais a girar la cabeza hacia vuestra derecha y tenéis que intentar evitar que la barbilla vaya hacia el hombro. Tenéis que girar con ese mentón paralelo, en línea con vuestros hombros. Volvemos al frente y cogemos aire y al soltar pues giramos hacia el otro lado sin despegar los hombros y sin acercar la barbilla hacia el hombro contrario. Exacto, que esté bien alineadita la cabeza. Volvemos al frente y exhalando, rotamos a la derecha. Exagera ahora un poco el error, Lara, bajando la barbilla. Exactamente, sin bajar la barbilla al pecho sería todo lo alineada que podáis vuestra cabeza, todo lo que podáis rotar. Volvemos al frente, cogemos el aire y soltando pues giramos hacia el otro lado sin arrastrar los hombros, sin tensión, sin dolor exagerado. Volvemos al frente, la cabeza sigue centradita, vamos a coger aire ahora y al soltar el aire vais a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho sin arrastrar el hombro contrario, vuestro cuerpo no se puede mover. Vamos a levantar la cabeza arriba cogiendo el aire y al soltar vais a llevar la oreja izquierda al hombro izquierdo y el hombro derecho, fijaros en el hombro derecho de Lara, no se levanta para arriba. Volvemos arriba, cogemos aire, soltando el aire llevo el hombro derecho, la oreja derecha, perdonad, al hombro derecho sin arrastrar el hombro contrario. Volvemos arriba, cogemos el aire y al exhalar oreja izquierda al hombro izquierdo sin que se levante vuestro hombro derecho. Hacemos una más de cada lado, vuelvo arriba, tomo el aire, exhalo oreja derecha al hombro derecho y vuelvo arriba, inhalo y exhalando oreja izquierda al hombro izquierdo y volvemos arriba y paramos. Vamos a hacer otro de respiración. Como os decía, muy importante tener libre la caja torácica. Vamos a coger el aire y al exhalar vais a bajar la cabeza y el pecho redondeando la parte superior de vuestro pecho hasta que solo la parte baja de las costillas quede contra la pared. O sea, tenéis que tener la parte baja de vuestra caja torácica, ¿veis? Que no se despega contra la pared. Pues vamos a pensar en mandar el aire ahí atrás. Vamos a coger el aire y a mandarlo justo a esa zona inferior y al soltar el aire vais a meter la barriga para adentro intentando pegar aún más esas costillas contra la pared. Entonces, mando el aire como a la espalda. Cuando estéis pegados a la pared lo vais a notar, que sois capaces de empujar con vuestras costillas. Soltáis el aire y metéis bien esa barriga hacia adentro. Y otra vez, tomo el aire atrás, empujo la pared, exhalo y meto el abdomen todo lo que pueda hacia adentro. Y hago la última. Tomo el aire atrás a las costillas, exhalo y meto el abdomen hacia adentro. Tomas el aire y al exhalar os volvéis a levantar vértebra a vértebra arriba. Ahora mismo tiene que estar ya más suelta vuestra caja torácica y vuestras cervicales y vamos a hacer, aprovechando eso, dos ejercicios para potenciar. Vamos a coger un terabán. Tened en cuenta que podemos tener todavía molestia, así que que no esté muy duro o no lo cojáis con mucha tensión. Vamos a aprovechar que tenemos la pared para saber que estamos en una buena posición. Las rodillas siguen un poco dobladas, sacro apoyado, las costillas contra la pared. Y los codos doblados a 90 grados, levantando el antebrazo, que el codo quede pegado hacia atrás a la pared y a vuestra cintura. Fijaros que los hombros están lo más atrás que podáis sin despegar las costillas y que la cabeza no se viene hacia adelante. Así sabemos que estamos súper rectos, muy bien colocados. Vamos a coger aire y al soltar el aire vais a tirar suave al principio, del terabán hacia los lados, girando desde el codo, haciendo un giro hacia afuera desde el hombro. Lo que podáis sin adelantar la cabeza y vais a volver cogiendo aire. Y otra vez, cuando suelto el aire, vacío el pecho bajo los hombros, roto hacia afuera y la cabeza no se despega de la pared y las costillas tampoco se tensan. Y volvemos cogiendo aire. Ahora pensar en vuestras escápulas, en la paletilla atrás pegada en la pared. Al exhalar y tirar de la banda, no se pueden espachurrar las escápulas entre sí, no se crea una pinza. Volvemos, cogemos el aire y exhalando, vaciamos el pecho, cerramos costillas, tiramos y hacemos todavía una más. Inspiro, regreso y exhala. Venga y vacía el pecho, cierra costillas, tiras hacia afuera. Volvemos, cogemos el aire y vamos a estirar los brazos hacia abajo. Cambiamos las palmas en dirección hacia la pared y vamos a unir un ejercicio de fuerza con uno de movimiento. En el momento, la cabeza no se despega de la pared, vamos a coger el aire y al exhalar abro el teraband, tirando de los brazos hacia los lados y vamos a mirar hacia la derecha, como os decía antes, sin adelantar el hombro izquierdo y sin bajar la barbilla para el hombro. Entonces vuelvo al frente, aflojo la goma, cojo el aire y cuando exhalo tiro de la goma y giro hacia el otro lado sin que los hombros se nos muevan. Volvemos al frente, cogemos aire, cada uno con su fuerza, exhalas, tiras de la goma, miras hacia la derecha, vuelves al frente, coges aire, suelta, venga, recoge abdomen, tiro de la goma, miro a la izquierda sin adelantar los hombros. Volvemos al frente, cogemos aire, soltamos, venga, tira de la goma, mira a la derecha y haces la última. Vuelvo al frente, tomo el aire, exhalo, tiro de la goma y miro hacia la izquierda y volvemos al frente cogiendo el aire, soltamos el aire quieto y paramos. Muy bien Lara, muchas gracias. Pues hasta aquí esta pequeña rutina de trabajo cervical que os va a servir tanto para aliviar el dolor de vuestras cervicales como para mejorar vuestra postura. Os animamos a que lo hagáis diario, es un trabajo cortito y esperamos que nos sigáis viendo nuestros vídeos aquí en PhysioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de PhysioOnline.